Casi dos horas duró la exhibición del gobierno de Daniel Ortega en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en contra de la oposición. Al llegar al lugar los aspirantes presidenciales Medardo Mairena, George Enríquez y Luis Fley, la terminal fue cercada por policías, se bloqueó el acceso a periodistas y a los precandidatos miembros de la coalición nacional les retuvieron sus pasaportes cuando se disponían a viajar a Miami, Estados Unidos, para sostener un encuentro con la diáspora nicaragüense. Después de la larga espera y la insistencia, los funcionarios de migración les regresaron los documentos y les permitieron pasar a la sala de espera para abordar su vuelo con rumbo a Estados Unidos. Durante la cobertura periodística de la salida del país de los precandidatos presidenciales, la policía arrebató de su celular al periodista Carlos Larios del diario La Prensa. Los oficiales también amenazaron al fotógrafo Roberto Fonseca con despojarlo de su equipo. Una hora después, los agentes policiales decidieron entregarle el celular al periodista, bajo la advertencia de no acercarse al área de acceso de pasajeros. Escuchemos a Carlos Larios. Tenemos derecho a cubrir las actividades públicas, tenemos derecho a movilizarnos en los espacios, instituciones y lugares públicos, tenemos derecho constitucional a informar y ser informados y nadie nos puede violentar y quitar ese derecho. Sin embargo, pues aquí lo hacen y como no hay ninguna institución, ningún organismo al que se pueda recurrir, pues todos tenemos que esperar a que haya un cambio verdadero de toda esta situación que pasa este momento y de todas estas violaciones que comete este régimen. Días después que la noticia del niño migrante nicaragüense abandonado en el desierto de Texas causara conmoción, el régimen de Nicaragua se dio a la tarea de mostrar acciones al respecto. La vicemandataria Rosario Murillo informó que enviaron una solicitud a la Interpol para localizar al niño y a su madre. Sin ningún reparo, la vocera dio detalles de la situación de los padres del niño y las supuestas circunstancias en las que se habría dado la migración de la madre y el hijo. El niño fue rescatado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos y trasladado a un centro de detención de menores. La muerte de mujeres por violencia de género continúa incrementando en el país. En los primeros tres meses del año se contabiliza 19 femicidios y 41 en grado de frustración, lo que en comparación con el mismo periodo del año pasado refleja un aumento de dos asesinatos y 11 femicidios frustrados. La Organización Católica por el Derecho a Decidir detalla que del 1 de enero al 7 de abril, estas 19 muertes violentas han sido cometidas en su mayoría por sus parejas y conocidos y ha provocado que 25 niños, niñas y adolescentes queden en la orfandad. Pese a los datos alarmantes, seis crímenes se encuentran en la impunidad y tres femicida están profugos de la justicia. Solo cinco casos se encuentran en proceso judicial y tres hombres ya recibieron sentencia. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.